perfectibles para evitar que cada vez los actos de corrupción sean menores. No es un efecto mágico, la corrupción no va a acabar de un año a otro. La corrupción y su lucha está apenas iniciando en nuestro país, es decir, después de nuestra vida revolucionaria, cuando inició una actividad completamente distinta como país, México, nunca habíamos tenido un esfuerzo contra la corrupción desde entonces. Y quiero decirles algo, la corrupción existe desde la época de la colonia.